Ok, bueno, pues vamos a la información. Bueno, pues el día de hoy estamos a 10 grados, aunque fue un día soleadón. Estuvo bien, estuvo muy bien, estuvo muy bien. No nos confiamos porque bueno, pues esto que estamos viendo ahorita no es lo que estamos viviendo en este momento. O sea, en este momento, pues las temperaturas están a 10 grados, pero hasta ahí se van a mantener. O sea, no va a bajar más, tal vez unos cuantos grados más, pero no bajo cero. Vamos a regresar a las temperaturas bajo cero acá en el norte para el día, lo que es el jueves en la noche o madrugada del viernes. Regresan las temperaturas muy heladas y esto es porque viene otra tormenta para los Estados Unidos. Con nevadas, pero a nosotros va a llegar pues algo de la tormenta también, pero con una cantidad importante de frío. Si ustedes observan hacia lo que es Estados Unidos, se calcula que ha habido nevadas. Sí, entre nevadas y temperaturas heladas en más del 70, 75 por ciento de todo el territorio de Estados Unidos. El año pasado lo más que llegó en nevadas fue el 35 por ciento. O sea, para que demos, nos demos una. Bueno, pues es una emoción. Sí, no, pues bueno, no, por qué ando hablando el glifosato? No, pues qué pasó? A ver, vamos a lo que estábamos con el clima. Nos quedamos con las nevadas, no? Nos quedamos con las nevadas y lo ya como que no se dejó el tema de. miren ahí está a ver si se alcanza a ver ahí está el servicio meteorológico que estábamos viendo el último reporte habla de la décima tormenta invernal pero más adentro pues también en lo que es el servicio de Estados Unidos y el servicio de México pues se está hablando de como se llama de este pues bueno la nueva tormenta vamos a decirle no tiene nombre ni nada de eso pero esta tormenta viene también hola 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 a ver vamos a ver si ya estamos transmitiendo o que onda por ahorita nos marca que está como que medio caído en este asunto vamos a ver nos marca el speed es muy bien nada más que no sé algo está pasando aquí medio raro bueno pues estábamos con con las nevadas porque se va a parar otra vez bueno esperemos que no hay que hacer el el en vivo como ayer dividido a lo mejor así mientras tanto el servicio meteorológico nacional pues ya vuelve a retomar obviamente lo de la décima tormenta invernal porque pues obviamente sigue afectando pero también hace algunos anuncios para mañana importantes durante el jueves la décima tormenta invernal se va a encontrar en el norte de Coahuila y el frente número 36 y su masa de aire polar va a recorrer el oriente y el sureste del país o sea que bueno pues también para allá para el sureste para Yucatán Quintana Roo todo esto les va a llegar lo que son lluvias posiblemente ahorita vamos a eso el punto es que hacia lo que es Chihuahua Coahuila Durango van a haber temperaturas muy bajas en las zonas altas de hasta menos 10 grados y en también en lo que es este Michoacán Estado de México Michoacán Nuevo León Puebla Sonora Zacatecas también hasta menos 5 grados en zonas altas por otro lado para Ciudad de México Guanajuato Hidalgo el norte Jalisco Querétaro San Luis Potosí Tamaulipas y Tlaxcala también con temperaturas muy bajas y Baja California Morelos y Veracruz en zonas altas podrían llegar a 0 grados entre 0 y 5 grados estas condiciones pues ya saben son por esta tormenta y por cierto posible caída de agua nieve en la sierra de Chihuahua Coahuila Nuevo León y Sonora cuatro estados con posibilidades de que vuelva a caer agua nieve para este fin de semana así que atentos amigos jueves y viernes sobre todo viernes porque podría estar intenso el el tema y podría generar pues bueno este problema hacia esa zona en cuanto a posibles lluvias déjenme ahorita les muestro la posibilidad en cuanto a lluvias déjenme decirles que pues hacia lo que sería Chiapas Oaxaca Veracruz lluvias intensas intensas en los que podría generarse a más de 100 milímetros de agua entre 75 y 100 que son como 150 milímetros 75 a 150 con granizadas potenciales en también hacia lo que es Chiapas Oaxaca y Veracruz pero también hacia Campeche Tabasco y Yucatán hay buenas posibilidades de lluvias fuertes aquí vemos parte de esa posibilidad en la que durante la tarde pareciera que poco a poco van llegando esas nubes y que traen algo de lluvias intensas pero son como pueden observar pues puntuales hacia esta zona es lo que bueno lo que reporta el servicio meteorológico ahora hacia los Estados Unidos ya están las advertencias porque el día de mañana regresan las tormentas en el sureste básicamente toda la costa del este como pueden observar tiene ese problema y también hacia el sur de Texas que tienen posibilidades de nieve agua nieve en toda la frontera con México Coahuila y Nuevo León perdón Coahuila y Tamaulipas van a tener pues esta caída ¿no? de agua nieve también bueno hacia Colorado pero principalmente los estados del sureste son los que tienen las alertas ¿no? es esta región la que se alcanza a ver como hay caída de agua de bastante agua por esta zona y más al norte caída de nieve en esos estados estamos hablando desde Alabama Georgia Caldea del Norte Mississippi Caldea del Sur obviamente Kentucky ¿no? toda esta región digamos de Texas llegando hasta Nueva York ¿no? por toda esta costa Florida solamente al norte pero también tiene posibilidades de tormenta sobre todo de lluvias intensas en esa zona entonces pues bueno atentos amigos de Estados Unidos y el frío en cuanto a temperaturas seguirá haciendo bastante frío básicamente en todo Estados Unidos habrá temperaturas frías heladas pero la parte más fría será para lo que es Minnesota Nebraska Iowa y hacia Illinois también toda esta región básicamente y bueno incluyendo hasta Missouri y toda esta zona podrían tener pues temperaturas heladísimas ¿no? vamos a estar atentos a eso puede ser que para lo que es el viernes por la mañana este tema se extienda hacia México como ya mencioné para el viernes sábado ya se va a ir retrocediendo el fenómeno se cree por lo menos eso así que pues a Estados Unidos al sur ya no tendrá tanto problema por ende México tampoco por eso los próximos cuatro días son los más cruciales para Texas sobre todo que es el que ha sido el más afectado de Estados Unidos y que ha continuado con los apagones y toda la semana pues va a ir retrocediendo la tormenta aunque para el de este fin al otro fin de semana es posible que le toque ahora a Sonora y Baja California otra vez temperaturas heladas ya lo estaremos comentando más adelante mientras tanto vamos pues con vamos pues con Centroamérica ¿no? que ya está corriendo bien ¿no? sí ya está corriendo bien yo lo escucho muy bien perfecto y se ve bien ¿qué tal Bertín? muchas gracias ese Bertín saludotes Bertín muchas gracias por tu apoyo amigo uno no se puede aquí despistar porque hola Bertín ya está ahí muchas gracias Bertín buenísimo oigan vamos pues a otro asunto hacia Centroamérica vemos como pues hay posibilidades últimamente este ha estado variando hacia lo que es Panamá Costa Rica toda esta zona pero siguen los chubascos probables ¿no? para esta zona nada muy extremo de hecho eso sería como por ahí de la tarde que se acercan algunas nubes para la zona en general toda esta región ha estado muy tranquila en cuanto a lluvias eso sí tema sísmico en hacia acá perdón hacia acá hacia Puerto Rico toda esta zona ha habido mucho movimiento últimamente pero en cuanto a lluvias no mucho me sorprende también otro tema que es bueno toda esta parte poca lluvia todo lo que es Venezuela las Guianas Colombia pero sí que se ve mucha lluvia hacia otras zonas que no son tan típicas en humedad como Bolivia por ejemplo Paraguay Norte Argentina y el buena parte de Perú que también mantiene lluvias importantes para el día de mañana para el día viernes las se extienden algunas lluvias hacia el norte Argentina como pueden observar y estas también estarán afectando hacia Bolivia pero de hecho primero me parece que es Bolivia y después le llega a Argentina el punto es que sigue la actividad con humedad hacia allá aunque parece que Uruguay en esta ocasión no va a tener mucha posibilidad de lluvias y bueno pues así las cosas amigas amigos vamos a otro asunto importante les dejo ahí nuestras redes tanto Telegram como el sitio aunque también estamos en Twitter Facebook Instagram y pues ahora sí a los comentarios vamos a eso qué onda como dice